¿Qué es la asamblea de la asamblea? ¿Qué hacen falta para que la educación pública siga adelante, que no decaiga en su calidad, en su pluralismo? Estamos apoyando a los docentes en este plan de lucha, dado que no solamente es apoyar a los docentes, al estamento docente, es apoyar a la universidad pública. Creemos que es fundamental la unión entre los cuatro estamentos, fundamentalmente en defensa de la educación pública, porque somos testigos de todos los estamentos y en esto concordamos en que el ajuste con la universidad se viene dando hace bastante tiempo y no solo eso, sino que se viene profundizando. Que no es solamente una lucha docente por los temas de los salarios, sino que por los recortes que estamos sufriendo. Las universidades, donde nosotros estamos perdiendo becas, donde estamos perdiendo el tema del comedor, platos de comida, donde no tenemos una beca de transporte. Considero que es necesario concientizar y sensibilizar acerca de cuánto nos desfavorece las políticas llevadas a cabo por el gobierno actual contra la educación. El recorte a las universidades no es más ni menos que en materia de derecho un retroceso. En realidad, debemos concientizarnos todos de que lo que está en riesgo es la universidad pública, laica y gratuita, digamos. No solamente el salario del docente, que no es el digno, sino que es una cadena que nos perjudica a todos. Desligándome de cualquier tipo de ideología política, lo digo como un provincial, como un provinciano, como un reojano, como un estudiante. Me duele que maltraten a las personas de esta manera. Soy parte de las condiciones de la Secretaría de Extensión. Yo sé que está en peligro inclusive eso. Proyectos de extensión, proyectos de investigación, becas de estudiantes que vienen de otras provincias. Eso me duele. Que hay compañeros que están en peligro de que no saben si van a continuar. Muchos estudiantes bancan su estudio, departamentos, a veces lo que es la misma boleta de luz que sube todos los meses gracias a esas becas.